La titular de la Secretaría de Salud en el Estado, Mónica Liliana Arangel Martínez, hizo un llamado a la población para que se queden en casa y con ello reducir la movilidad en San Luis Potosí, con el objetivo de poder ir reduciendo el número de personas contagiadas de COVID-19. De no hacerlo, podría incrementarse los casos, sobre todo cuando las personas no han acatado de manera responsable las medidas de seguridad sanitaria. Mientras no detengamos la movilidad, mientras dejemos de hacer aquello que está prohibido, es decir, si ya sabemos que hay acciones que están suspendidas y las sigamos haciendo, sigamos haciendo actividades que en este momento no son factibles, los contagios se van a seguir dando. Asimismo, dijo que no es el momento de vacacionar, principalmente porque San Luis Potosí se encuentra en semáforo rojo, es decir, con alto riesgo de contagio, por ello la reflexión a quedarse en casa y seguir las recomendaciones en materia de protección. Muchos me preguntan por qué hay tantos contagios, por qué la gente se mueve, por qué la gente no lleva a cabo la protección que amerita en el transporte público, en las plazas públicas, en los lugares donde no debe de acudir y esto nos va a llevar, y lo estamos viendo alrededor del mundo, nos va a llevar a una pandemia muy prolongada. Finalmente solicitó el apoyo de toda la población para que, desde casa, sigan las medidas de protección a fin de evitar una saturación en los hospitales y de los servicios de salud. Edición Adrián León, Miguel Angelucio